Una campaña en favor de la descacharrización y la limpieza para evitar el mosquito transmisor del dengue es una de las actividades que se viene efectuando a través de servicios de salud de Veracruz. En Tantoyuca, el Centro de Salud, junto a las autoridades municipales, han encabezado varias estrategias para seguir evitando la proliferación de este vector, ocasionando casos probables entre los ciudadanos más vulnerables. Hasta el momento no se han reportado casos positivos, sin embargo, la prevención y bajo la campaña de lava, tapa, voltea y tira, así como otras medidas, son recomendaciones que se van efectuando tanto a los centros escolares, domicilios y espacios públicos. Jorge Ponce Zapata agradeció el respaldo de las autoridades locales y al mismo tiempo señaló que desde el Centro de Salud se sigue trabajando junto al personal de vectores que estará encaminando a realizar brigadas de limpieza en comunidades y la cabecera municipal. Nos coordinamos con el Departamento de Vectores, aquí de Tantoyuca, y realizamos lo que le llamamos un cerco epidemiológico, el equipo de vectores para ir a hacer la eliminación de criaderos y para ir a instruir los patios traseros de las casas y poder llegar a un ordenamiento del medio, se le llama. Más noticias, Pedro Díaz. Más noticias, Pedro Díaz. Gracias por ver el video.